¡Aquí va! Baje el ateo, baje el ateo Y es que vi una rumba con los morenos feos Con los morenos feos, con los morenos feos Y es que vi una rumba con los morenos feos Hue, 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 hue Y es que vi una rumba con los morenos feos O, o, o Quiero dandrame con mi ojama Haciendo la transación de la gente que no se quita Me imprimente, con gente que no se quita Me imprimente Oh, 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 oh Porque yo me voy a tener melón ¡Vamos! ¡Vamos!